Yo soy Ubón Pérez y esto es lo que dicen las redes. Vamos a rifar el avión presidencial. Vamos a rifar el avión presidencial. A 500 pesos el número y tú te lo puedes sacar. Pues, ¿qué creen? Que lo de la rifa del avión presidencial no era broma. Y es que en una de las mañaneras, el presidente López Obrador presentó el cachito de la rifa para el avión presidencial. Pues, según esto, es una cooperación para equipos médicos donde se atienden de manera gratuita a la gente pobre. Así que estén pendientes porque el premio mayor se jugará el 5 de mayo. Y claro, que volvió a hacerse viral en redes sociales. Así que veamos algunas imágenes. Es que ya no sé qué es más gracioso. Si los memes o que el presidente esté rifando por 500 pesos el avión presidencial que incluso aún no se termina de pagar. La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Yo le echo muchas ganas. Pero nada me sale bien. Y es que de verdad esta 4T es puro chiste. Se lo digo porque durante una conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre este asunto del avión presidencial. La atención de todos no estuvo solamente en lo que dijo, sino en sus pantalones. Y es que la jefa de gobierno usó un clip para sujetar el dobladillo de sus pantalones. Ya saben, nada discreta la señora. Así que fue blanco de críticas en redes sociales. Veamos algunas imágenes. Si como cuida sus pantalones es como gobierna la Ciudad de México, entonces ahora entendemos todo. No se pierda lo que dicen las redes la próxima semana. ¡Gracias!